Para polémica, polémica la que se montó cuando vieron la luz las imágenes de ese Batman que había creado el señor Tetsuya Nomura. Es un rediseño de Batman a cargo de este señor para una línea de figuras Play Arts K. Según confirmaba el director de Final Fantasy o Kingdom Hearts, perteneció a un proyecto cancelado. Hace muchos años trabajé en un proyecto y la idea era más o menos esta, la de la figura. Desgraciadamente el proyecto no avanzó y nunca vio la luz del día. Cuando el equipo de merchandising comenzó a expandirse con DC Comics Variant, figuras que reinventan a los clásicos, se acercaron a mí y me dijeron Recordamos que dibujaste un diseño parecido a Batman, ¿te importaría mostrarlo? Son palabras del señor Tetsuya Nomura, que la verdad es que removió las redes. Los fanáticos de Batman se tiraban de los pelos al ver esto, no les convenció, no les gustó. Decían que era una especie de mezcla entre Transformers o qué sé yo. Este proyecto era de un videojuego, según decía Tetsuya Nomura. Un videojuego que nunca jamás empezó a desarrollarse, así que no pasó de las fases de ideas y conceptos. Nomura comentaba también que es anterior a Kingdom Hearts, por lo que habría influido el diseño de las armaduras de Bird by Sleep y no al contrario. La verdad es que es ver esta imagen y, hombre, es que te escandaliza. Si esto te lo presentan como un nuevo personaje, vale, pero si es que si te dicen que es Batman, pues claro, un fanático de Batman, es normal que se eche las manos a la cabeza. ¿Qué opináis vosotros? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!